¿Qué es la formación de la Escuela Interamericana de Bibliotecología? Especialistas en edición de publicaciones y magísteres en ciencia de la información, siempre tratando de articular sus procesos de formación en docencia y en los otros dos ejes misionales de la universidad como son la investigación y la extensión. En la búsqueda por la calidad académica que siempre ha tenido la Escuela Interamericana de Bibliotecología, el doctor Luis Florén, quien dirigió la escuela entre 1959 y 1973, creó un comité consultivo con la idea de conformar un proyecto editorial que se centrará en la creación de una publicación científica para la difusión de artículos y trabajos relacionados con la creación de artículos que difundieran los nuevos trabajos que se estaban realizando en el continente en términos de publicaciones relacionadas con las ciencias de la información. La creación de un programa de divulgación científica, una revista que permitiera a los nuevos profesionales de una disciplina emergente en el área que permitiera acercamientos a los nuevos profesionales de la información, de las ciencias de la información, a los trabajos que se estaban desarrollando desde la investigación, era el objetivo fundamental que se pensó en ese momento con la creación de una revista científica. Un primer intento específico en la creación de la revista se dio entre el 64 y el 65 aproximadamente cuando nuestros primeros profesores comenzaron a regresar formados ya a la Escuela Interamericana de Bibliotecología y ellos comenzaron entonces a pensar en la creación de la revista. Pero fue realmente hasta 1978 donde comenzó a ver la luz el primer ejemplar de la revista Interamericana de Bibliotecología. Sale entonces en 1978 el primer ejemplar monográfico de la RIP con un comité editorial conformado por los profesores Rodrigo Vega López, el profesor Uriel Lozano Vega, el profesor Fabio Restrepo López y Hernando Henao. Este fue el primer comité editorial que tuvo la revista Interamericana de Bibliotecología. Desde 1978 la RIP ha sido parte fundamental de los planes de acción estratégicos que ha tenido la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Además se ha convertido en uno de los órganos de difusión por excelencia académica, no solamente en Colombia sino en los países de habla hispana, se ha considerado como una de las revistas académicas más importantes en el área de las ciencias de la información. Para la escuela fundamental ha sido trabajar permanentemente en tener siempre una persona que dirija y que esté a la cabeza de los procesos editoriales de la revista. Siempre hemos tenido profesores que se han dedicado a la coordinación editorial y a la dirección de la revista. Desde 1978 a la fecha han pasado profesores que han dejado su impronta y su nombre marcado en todo lo que ha tenido que ver con el renombre y el alcance que hoy tiene la revista Interamericana de Bibliotecología para la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Y es precisamente en estos 45 años de la RIP que tengo que mencionar nombres de aquellos profesores que han pasado por la RIP y han dejado su impronta. No podría dejar de mencionar profesores como al profesor Rodrigo Vega, que fue uno de sus primeros directores, a la profesora Rocío Herrera, al profesor Iván Rúa, a la profesora Bertanelli Cardona, espero que no se me pase ninguno, a la profesora Marta Alicia Pérez, que estuvo gran parte de su vida académica dedicada a la revista, que estuvo también como editora de la misma. Más recientemente a la profesora Sandra Arenas, también a la profesora Marta Silvia Molina, también a la profesora Natalia Quintero, al profesor Luis Carlos Toro y más recientemente quien ejerce en este momento como director de la revista al profesor Juan Camilo Vallejo. Todos ellos han estado y han dedicado gran parte de su tiempo, de su compromiso con la universidad a darle vida a lo que ha sido la revista interamericana de bibliotecología, que hoy, 45 años después, sigue siendo parte vital de los proyectos estratégicos de escuela, dándole visibilidad a las ciencias de la información y al trabajo académico, que desde la escuela se potencia para darle visibilidad y posicionar las ciencias de la información, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Gracias. 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 Gracias.